Música Bueno yo soy AngelWinner y este es mi canal Y bueno amigos hace una semana subí un video que se llama Como subir de nivel Era nivel 19 hace 7 días El 2 de agosto y ahora estamos al 9 de agosto Y bueno amigos ahora este video se va a llamar Como subir más rápido de nivel Que es un título diferente al otro Para subir más rápido de nivel Tienes que jugar partidas con amigos que tengan el pase de batalla Y que tengan más potenciadores dependiendo de que nivel sean del pase de batalla Yo tengo 120 de P Potenciador de P de partida del 90% Se juega con amigos Ya que si tu ganas una partida en refriega con un amigo Te van a dar arriba de 1200 puntos Dependiendo de todos los XP que tengas Bueno ya sabes la clave está en jugar partidas con amigos Ya que si juegas solo te van a dar O sea pierdes una partida te van a dar como 500 Ganas una partida te dan como 700, 800 o a lo mucho 900 Y pues no es mucho lo que te dan cuando ganas o pierdes una partida Si juegas solo pero si juegas con una persona Eso va a aumentar los potenciadores y todo eso Y te van a dar Date cuenta que por cada partida va a ser como 1000 puntos Arriba de 1000 puntos Va sumando 1000 Haces 6 partidas son 6000 Si juegas en solitario date cuenta que haces unos 3000, 4000 puntos Nada más haces más, más puntos Subes más rápido Y es mucho mejor y es más fácil Y más entretenido jugar con amigos También debes de jugar en solitario Pero debes de quedar en el top número 10 para abajo O en el top número 3 Para que te den más puntos Pero tienes que hacer de perdido unas 2, 3 kills Para que te cuenten más Y así subes más rápido Te dan más de 1000 puntos y todo eso Pero si llegas al primer lugar Te dan más de Te dan como 1500 por ahí Pero ya sabes Si juegas en escuadrón con amigos Ganas una partida que tengan ellos el pase de batalla Te van a dar como 2500 puntos Por solo una partida ganada Imagínate si subes mucho más rápido de nivel En escuadrón Pero si la ganan solamente Dependiendo porque si no tienen tantos potenciadores Nada más les van a dar como 1500 puntos A lo mucho o 1700 No les van a dar los 2500 por ahí Los 1200 Te dan bastantes puntos de XP Si juegas con otras personas que no sean amigos Y ganas una partida No te dan tantos puntos Tienen que ser amigos para poder aumentar No te proporcionan más XP La experiencia es lo que cuenta Lo que te sube de nivel más rápido Oye por cierto ¿Cuál será la skin oculta de esta temporada? Quiero saber eso Porque A uno nos hemos preguntado eso ¿Cuál será la skin oculta? Y pues bueno Saliendo del tema Este Puedes notar El monstruo está Está maldito Está pudriendo la isla Y te das cuenta Cada vez hay más árboles de color rosa Está eso de la atmósfera Que está en En poblados picados Y arriba se ve Está la aurora Cuando sale eso de la aurora Significa que se va a descongelar Todo el rollo Todo lo que está En la nieve Y te das cuenta Cuando se hace de noche En Fortnite Yo estuve jugando en patio de juegos Antier Y estaba viendo Desde Parque Placentero Hacia la dirección Que se encuentra Ahí en el polo norte Donde estaba toda la nieve Ahí se veía la aurora Que se ve así como de color morado Eso significa que se va a descongelar todo Y si te das cuenta Yo acabo de descubrir algo Algo muy raro aquí Porque Si tú te vas al Te vas al pase de batalla Aquí dice Carretes comprometidos Carretes comprometidos Eso nos da a entender Que van a cambiar El mapa O sea no va a ser el que tenemos Ahora mismo O sea van a ir cambiando Varias cosas Y todo eso Y te vas a Túneles Tortuosos Ahí vas a ver Que arriba en los árboles De la mara punta Está descongelado Esto ya lo dije En un video Se está descongelando Varios árboles Ya se ven así Medio Caídos Y pues bueno Pueden pasar Muchas cosas Ya que está eso Del meteorito Puede caer el meteorito Puede cambiar Ah si cierto Lo olvidaba En señorío de la sal Dicen que arriba Y algo algo así Que va a cambiar El mapa Que es la segunda ciudad Más visitada Por los pros Y todo eso Y es una de las ciudades Donde yo más caigo Y pues bueno Este Yo no quiero que quiten señoría De la sal Pero pues bueno Pueden pasar Muchas cosas Y pues bien Muchos Extrañen lo que es Cacerío colesterol Y pues si Es un buen lugar Y pues bueno Esto está súper congelado Cada semana Vamos a notar Cambios En el mapa En cada parche Y todo eso Esperamos que haya Una nueva actualización Si es que se filtraron Varios archivos Del juego Que marcan Sobre los desafíos Y todo eso Marcan los lugares De la temporada Número 4 Date cuenta Que van a regresar Todos esos lugares Porque qué casualidad Que pongan el mismo nombre Eso no lo hacen Por Por no saberlo Sino que ya saben Lo que están haciendo Los de Epitieps O sea Tienen todo bien calculado Eso quiere decir Que pues van a regresar Cacerío colesterol Carretes Comprometidos Y entre Charca chorreante La prisión Y todo eso Pues la prisión No sé Pero lo demás Dicen que ya está confirmado Porque viene ahí En los archivos Y no venían los archivos Pues como sabríamos ¿Verdad? Chau Chau